El equipo lo asimiló muy bien para lo que va a ser y lo que va a continuar para nosotros en este campeonato y ya ahora estamos al cien por ciento de vuelta. En lo grupal es muy contento por el trabajo que hace el equipo, eso es también para mí en lo personal es valorable para cada uno y para la institución que lo estamos llevando ahora en lo más alto del campeonato. Creo que el trabajo que estoy haciendo en la semana me está ayudando para siempre poder entrar en los partidos y yo creo que ya depende uno de cada quien para poder demostrar lo que tiene, lo que vale y que puede dar grandes cosas para el equipo. Sí, la verdad que sí, en primer lugar uno está feliz porque va a ser papá, en lo personal muy feliz por esa noticia. Creo que ahora el esfuerzo que debo hacer es el doble. Muy feliz para mí, creo que en lo personal me va a levantar, me va a motivar para uno seguir trabajando, como te dije, el doble. Uno debe pensar ya en los hijos y no pensar en uno mismo. Que todos vamos por la misma línea y la verdad que a uno le pone contento por ese desafío que cada uno de nosotros nos ponemos y sería lindo poder salir campeón y el día de mañana decirle lo primero a mi hijo que cuando nació uno, uno ha logrado algo importante en el equipo que jugó. Gracias.